¿Cómo están? Bueno, ya tengo mejor cara de ayer. Es que ya el desafío va muy bien. Qué loco, porque bueno, lleva un día y ya se siente exitosa. Pero hay algo rico que pasa cuando uno siente que le gana la fuerza de voluntad. Bueno, les voy a contar todas mis trampas del día de ayer. Primero, los matchmallows me llamaban y me llamaron todo el día. Pero no los escuché. Me llamaron, me gritaron. Abrí el cajón de mi mesita de luz, de mi velador. Y ahí estaban. Y me llamaban y me decían, pero si uno no va a pasar nada, le cuentas a la gente que uno... Tuve todo el día con eso. Segundo, me dio mucho más hambre. Entonces tuve que recurrir a proteínas como huevo, palta, aguacate. Ven que yo soy como bilingüe en el mundo latino. Y después dije, pero yo debería haber tenido otro desafío. Quiero hacer ejercicio todos los días. ¿Qué es un desafío que tengo que hacer? Y que evidentemente sería mucho más fácil cumplir que este. Entonces dije, ya, mañana le voy a decir a la gente que cambio de desafío. Voy a cambiar y me voy a poner a hacer ejercicio por 21 días. Porque además hay mucha gente que partió hoy día con el desafío. Porque como lo vieron ayer, no pudieron hacer el día de ayer, ¿no? Entonces dije, no pasa nada. Como esto es sin juicio, voy a hacer desafío ejercicio y así puedo seguir comiendo azúcar. Y me lo conté harto rato ese cuento. Y me parecía súper razonable. Y dije, bueno, hago más ejercicio. Así contrarresto el azúcar que pueda comer. Y de repente digo, pero si me estoy mintiendo. Si yo sé, mi alma sabe. Que para mí, como dependencia, si bien no es una cosa brutal, me hace más mal el tema del azúcar porque me afecta la digestión, porque me afecta la piel. Y porque me hace tener una sensación de dependencia que de verdad no me gusta. No me gusta tener esa sensación de ansiedad, de sentir que necesito, quiero, me merezco algo dulce. Y yo le he dado muchas vueltas al tema de descubrir por qué necesito, quiero. Bueno, y descubrí que en momentos de conflicto en mi infancia, cuando yo veía, por ejemplo, conflicto con mis papás o mi papá me retaba a mí, una de las formas que yo tenía para poder como seguirle encontrando gustito a la vida, era comer algo dulce. Y eso me lograba, obviamente, calmar, que es un efecto que produce el azúcar. Pero además era como una sensación de premio en ese momento. Hoy, ya más de vieja, lo que me pasa es que mi vida es súper, a ver, como súper programada. Yo soy tremendamente disciplinada, yo iría hasta obsesiva, muy responsable. Todo tiene que ser de una determinada manera. Entonces, el espacio de comer algo dulce es como mi espacio de no control. Y parecía que eso me hace bien, pero a lo largo me hace mal. Entonces, tengo que buscar otros espacios de no control que no tengan que ver con eso. Bueno, y en eso estoy, trabajando eso. Hoy es el segundo día para mí, el primero para ustedes, que lo pueden estar haciendo con lo que quieran, con el cigarro, con la pareja, con el hacer el amor, como yo decía ayer, que sería buena esa. Con no quejarse, con la gratitud, con aceptar, con lo que quieran, con la timidez, con preocuparse de verse lindos o lindas, con el ejercicio, por supuesto. Seguramente terminando este primer desafío se va a venir el otro, que yo igual lo estoy haciendo. No es que no lo haga ningún día, pero claramente me gustaría tener una frecuencia. Y además Alejandra Sassano, en el live que hicimos ayer por Instagram, decía que este año hay que hacer ejercicio, entonces además ya lo tengo como imposición. Astrológica incluso. Bueno, entonces en eso estoy. Hoy vamos por el segundo día, que no va a ser un día fácil, porque además tengo visitas en mi casa. Y como además esto incluye la harina y el alcohol, y me encanta la champaña, los voy a esperar con champaña. Entonces vamos a ver si resisto y tomo agua en vez de la champaña, o me tomo una copita. Lo que sí sé es que mañana yo les voy a contar absolutamente toda la verdad. Y les voy a contar cómo sigue este proceso, donde yo voy descubriendo dónde está puesta mi necesidad, y por qué lo dulce de alguna manera me tiende a gratificar. Bueno, segundo día para mí, primer día para ustedes, que les vaya increíble en su propio desafío. Un beso.